¿Cómo están las condiciones climáticas en la capital de Aguascalientes? Una condición actual de 12 grados Celsius, una sensación térmica de 11 grados, con cielos parcialmente nublados que estarán predominando. En el transcurso del día de hoy sigue un ambiente templado. A las 3 de la tarde serán 25 grados y continuarán estas nubosidades predominando para este día, además de que para los próximos días, se espera que estemos en igualdad de condiciones, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, continuarán las nubosidades, probabilidad de lluvia para el fin de semana, sobre todo el día sábado, tenemos probabilidad más alta de precipitaciones, temperaturas máximas, que irán de manera descendente entre los 27, 25 y 24 grados, así como también las mínimas irán descendiendo entre los 15 y hasta los 10 grados Celsius para la próxima semana, así que también vaya tomándolo en cuenta, bajarán las temperaturas. Porcentaje de humedad del 87%, nubosidades de un 36%, con una probabilidad de lluvia que ya para el día de hoy ha descendido hasta el momento, la probabilidad de precipitaciones se encuentra tan solo en un 5%, fuerza de los vientos de 6 kilómetros por hora y una presión atmosférica que se mantiene baja esta mañana, en los 1,014 milibares. Y bueno, hoy nos encontramos en el día ya 285 del año, tuvimos un amanecer a las 6 con 43, una puesta a las 18 con 27 y nos esperará luna menguante esta noche. En total la duración del sol será de 11 horas con 43 minutos. Y la imagen de satélite, se siguen los remanentes del huracán Lidia, ya alejándose de territorio mexicano, pero continuando también las nubosidades y el ingreso de humedad, además de que se aproxima un nuevo sistema frontal para la República Mexicana, puede ser el frente frío número 5 de la temporada, veremos cómo irá descendiendo este frente frío y qué estragos estará generando. Y bueno, para el día de hoy, ya lo sabe, continúa esta probabilidad de lluvia bastante baja, tan solo del 5%, pero estarán bajando las temperaturas y continuarán las nubosidades. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, en un momento continuamos con más, vamos a regresar contigo. ¡Gracias!